Aquellos que se han enamorado, de repente Eh, 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 eh Ahí está el paso del torbellino cocorroco Mirá de Ester, el paso del torbellino cocorroco Eh, 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 eh Doble S, doble S, doble S Huesos, huesos, eh, 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 eh Toda la familia Briones, Papas Briones Ya nos acompañan Dariegos Puebla Nave, la C-28 Del San Pablito del Monte Marcotes Picos de la 16 Ya se ha conocido publicidad de Sardilla Qué bonita canción, mira Qué bonito tema De los temas que le cantan al amor Ya llegan los hermanos Piña Libre Suebla, de parte del famoso Anselmo Mister Bato TV, de Alejandro Huellas Eh, 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 eh A Cholondrina, A Cholondrina Eh, 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 eh Todo sabía bien En exclusiva para ti Belén Alejandra Para Esperanta, para la hermosa Lupita Para la güera y el famoso Chino Ya llegamos Grábale El Ester Ya se va bailando al Mediometro Eh, 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 eh Chino El chino para allá Y el chino para acá Todos los huesos Hueso María Eh, 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 doble S Ese noble, ese noble, ese E, eh, eh Mira nomás, ya nos acompaña la gente de Sonideros en Movimiento TV Oye un sonido pirata A medio metro Mira el medio metro Richard Ahí va el paso del santo de la muerte con el medio metro Ahí va el salto de la muerte del... A medio metro E, 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 e Y toda la bandera, cumbia, mera, sonidera, caguamera Que la baila, que la goza y en la pista Doble ese, doble ese, doble ese Ándale chino El chino siempre con sonido pirata De puro corazón y no de ocasión La banda Momosva E, 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 e Vamos a bailarla Venga las trompetas Venga la trompetita E, 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 e Ya nos acompaña Para casi, para que si más deserrichas El número uno de Puebla Ahí le cargamos una cabinita para el pirata Dijo Don Ramón Ya limpia tu cabinita piratita Se le salen los clavos y los tornillos Ándale chaputín colorado Ándale chaputín colorado E, 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 e Ahí está, grupo, soy de la cumbia lorana, ricas Tu santo Tu santo y enmascarado, compadre Bueno más E, e, e Huesos, 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 huesos E, 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 e Sabrosos Ya llegamos Para el famoso cometido en San Pablo Del monte de la escala Con los primos locos El púas y el granitos Mira nomás Para el cunca en ese chino El viviano Calacas y el papá solero Los primos del callejón Ya llegaron mis perras del mal Los ángeles, tatirnos, la cachorra Cachorras La familia es cona E, 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 e Hoy nomás Sabrosos La familia es cona Toda la bandera Que mi bandera son y dera Vamos a bailarla Doble S Doble S E, 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 e Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá E, e, e La banda de Momoxbal La banda de Momoxbal E, 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 e Ándale, Cocorroco Que bailen las luces, Cocorroco Échale, papá Pa' allá, pa' acá Sabrosos Ya está bailando mi chino 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 Eh Vienes, 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 vienes Para toda la bandera Culiambera, solidera, caguamera Que la baila Que la cosa Y en la pizza Eh, eh, eh Ya llegaron Crescimalosos Tólebre Manía Y el Barcaría Eh, eh Para Chucho Ponce Los Nadis de Chilantla Bueno más Brava la dicha Ya está bailando El Pirata Bailarín Eh, 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 eh Doble S, doble S, doble S Huesos, 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 huesos Ya nos acompaña Toda la banda que sea con nosotros Y ahí nos vamos la mejor 97.7 Efectivar Sonidero 2023 Con los mejores sonidos de la República Mexicana Ándale, Cocorroco Que bailen las luces, mi Cocorroco Que bailen las luces Eh, 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 eh Ya llegamos El famoso Yes Allá de la 10, el Vaca El Quindos y el Guiria El Bebe, los hermanos Sánchez Publicidad de Sánchez Que nos acompaña Eh, 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 eh Ándale, Mediometro Que bailen Mediometro Eso, 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 eh, eh También desde el paso de ir a la chaquetita De llevar a ir a la chaquetita Eh, eh Ir a Mediometro Ir a Mediometro Eh, 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 eh Ahí viene el pingüinito Ahí viene el pingüinito Ahí viene el pingüinito Viene, 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 viene Para toda la bandera Cubiambera Solidera Caguamera Que la baila Que la goza Ya está bailando la doble S Ya está bailando la doble S Y ya está bailando el Super Saiyajin Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh La chica cumbiambera Para competes Para Giovanni de San Miguel Traviesa Yare Para la hermosa Vianney El timo poderoso Ahí en Nueva York La beba sonidera La beba sonidera Eh, 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 eh Grábale Richard Ya llegaron las cámaras De D.C.T.B. Ya llegó la república sonidera Ándale Mediometro El paso del caballito Mediometro Ya llegamos Un son exclusiva Para el grupo Acorde de la Cumbia Que baila el Mediometro Doble S Doble S Doble S Doble S ¿Dónde anda mi chino? Ándale chino Eh, 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 eh Ya está bailando chino La banda de Momoxpa En el próximo Sonos para Para su esposa Guille Arianna Lely Cabrón Para Christopher Para mi chaparrita Allá en Libres Puebla De parte de Gonzermo Agentes sonideros Movimiento TV Uh Para Crazy Malosos Todo el Barmanía Saludos a los firmes De la Uno Para El sabor de Villa de Frontera Para Cristian Para Cristian Junior 100% Fanny Pirata Ándale Mediometro Eh, 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 eh Ya está bailando mi chino Richard Mira mi chino Richard Doble S Doble S Doble S Doble S Taca, 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 taca Taca, 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 taca Se lava la carita con agua y con jabón a medio metro Acuérdate que si está dura es criatura y si está aguada es mermelada Ya llegamos para Latino Miss 212 el padrote de Roma Ya está bailando Goku Todo mundo arriba, mira mi Richard, ya está bailando la doble S Doble S, doble S, doble S Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá La mueve para allá, la mueve para acá Ya está con nosotros sonideros en Movimiento TV Todo mundo arriba, saludos para Gary y para Juan Ya llegaron los pocos 315 Para María Candela, Tana, Cojón, Tato Para N.C. Rojas, para Tana Michelada a los bobitos Para Adriana, el Pikachu y Ross Ándale medio metro Para las hermanas viñas Libre suela Departes de Anselmo Bueno más Borrigua, Borrigua Eh, eh Esa noche en exclusiva para Michoche Y los Judas, allá de Momox Ya llegamos Mira nomás Con esa casal saludamos Todos los primos locos El cabo de Chucho Aluso Que vale el cachetón, el choque de Manuel El recito de Richard El micrófono El bubo de Lamar Sonido de Nima Toda la 3 organización Juárez, los chamacos suavis Ya llegamos La organización dos jueves Para mi amorcito Para mi A.C. FC Allá Zona TV ¿Dónde anda la hueso María? Huesos, huesos, huesos Huesos, huesos Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Póngale sabón Ándale medio metro Ahí viene el paso del caballito Medio metro A medio metro Para Chile Zónico Ya llegaron las Cebollas Márquez Para Raúl y la B3 Oco Rossi Márquez Los fundadores de la central de Abazo Cebollas Otero Ándale Jolía Saludos para Gabriel Chávez Para Cae López Toda la banda de Villa Frontera El Roger Tropilocos Ayana Cajete Para los primos del Sabor Villa Frontera Para Cristian de Cristian Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ándale Gugu ya cerró la rueda Venga ese sabor Doble S Doble S Eh, 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 eh La banda de Momox Toda la banda que está con nosotros Ya llegaron las cámaras de Dexter TV Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá Ya llegamos El Tim y Sonia Para Zaragoza El Chucho y Somor Clara Para Miguel Ángel Y Somor Renalo Para Libis Baco Uno y medio Allá en el cielo Todos los greñas de Claviquero Cacahuates Ocampo Rayel Gallo En el Susiva para El Gonzo Toda la banda Eh, 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 eh Doble S Doble S Que baile la doble S Eh, 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 eh Toda la Guzomaría Eh, pa' allá, pa' acá Ándale Chino Ándale Chino Eh, 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 eh Todos los infieles 13 El famoso cachorro Toda la Robin Hood Que está con nosotros Ya llegamos Con esa canción saludamos Los chicoes de Inigranadas Todos los B74 Anunciando sus mamadas Ahí está en la exclusiva Para Chino el Cali El Conejo el Coquiz El Pelón Bueno más Para el Jazz de la TV Sonaje Pec Ya nos acompaña Para la cantaba Rosendo Para Juan Para Javier Para Profetio Para Ángel Leslie Para Jocelyn Belén Hugo Para Ana Para Vero Para Erick La Margarita Para Cindy Marta Cristian Y el famoso Eduardo Oigan nomás mi Richard